de sus muchas lecturas y de las citas que acompañan. Y hay un origen en este libro al que se refiere Darío en un momento dado, que es que lo llaman Mi entusiasmo fantasmal. No sé si ese es como el Big Bang de este libro. Y eso es lo que quería ver. ¿Cuánto nace de ese entusiasmo el ensayo? Buenas tardes. Me uno a todas las gracias que da Sergio, pero tengo que añadir las gracias a Sergio. Yo comienzo diciendo, y creo que ese es el origen del libro, que nunca se me ha parecido un fantasma. Nunca he tenido ninguna relación directa con un fantasma. Quizá el primer móvil era averiguar por qué me inscribiran los fantasmas. ¿Qué tengo yo que me diferencie de aquellas tantas personas que dicen que tuvieron experiencias fantasmares? La mía no tiene ese registro. Entonces, ese es el libro primero de un discriminado. Y la intención es, ante todo no resolver el problema que se le ocurre a mucha gente cuando se habla de fantasmas. Así que si yo no creo en fantasmas, o yo sí creo en fantasmas, no tiene nada que ver. Creer o no creer no afecta a los fantasmas. Yo, para mostrarlo, me pongo en el pellejo de los fantasmas, que, entre paréntesis, no tienen pellejo. Para plantear la cosa del lado de los fantasmas, que si uno no cree en los seres humanos, y por eso son tan escasos, porque me engañan a los seres humanos. Lo que averigüé, o lo que estaba averiguando, porque no paro de averiguar, es un tema que se me pega a uno y nunca parezco salir de él, a pesar de que el libro está impreso. Es que, por estos tiempos, los fantasmas son un tema de la literatura. Y si uno repasa la historia de la literatura, todos los éveres de la literatura, desde Gilgamesh hasta Shakespeare, desde el Dante hasta Homero, desde Cervantes a Juan Rulfo, todos tienen fantasmas. Ninguno de ellos, además, se plantea el tema de si existen o no, de manera que ese tema lo dejamos al lado. Ahora, los fantasmas van variando. Y cada uno da testimonio, testimonio es una palabra que no viene al caso, de diferentes clases de fantasmas. Entonces, el tema me entusiasma. Los fantasmas en sí mismos me intrigan y sigo protestando, porque a pesar de que ya el libro está circulando, y sería una buena convocatoria para que viviera una delegación de la República Fantasmada, a decir, ya que venimos a asustarlo, no lo he dicho. Es verdad que lo dices, y está presente en todo el libro, que el territorio de los fantasmas es la literatura. Aunque está también, y aparece desde filósofos, científicos, una playa de santos, monjes y teólogos, durante todo el medievo hasta la Edad Moderna. Y dices la literatura, pero también está quizá en la literatura oral, en la narración oral. Dices al principio que hay un momento entre los 10-11 años, donde aparecen las historias de fantasmas. Y en este libro, que es un libro que publicó en Colombia, este librito de fantasmas, que luego se reeditó, dices, Mi abuelo me contaba cuentos de fantasmas, y con mis amigos de 10, de 11 años, jugamos a asustarnos relatándonos horripilantes historias de fantasmas. Fueron noches con jinetes sin cabeza, con huesos sonoros espantando asesinos, con hirientes carcajadas que salían de casas abandonadas, con apariciones de monstruos, de ángeles vengadores, de mujeres con cuatro manos, de seres temblorosos y brillantes como llamas. Luego, y durante toda mi vida, he leído y leído historias de fantasmas. Tantas historias leí, oí, imaginé, que ahora no sé si las que he escrito son variaciones de las que antes conocí en libros o en narraciones orales. Quisiera que evocases para nosotros ese momento de tus 10, 11 años, y tu abuelo, contándonos historias. Yo creo que es como el momento de la vida en general en que comienzan los fantasmas a aparecer, porque uno tiene esa edad y quiere asustar a los amigos. Agradezco que hayas traído ese libro, porque ese libro, que son relatos de fantasmas, es el que dio origen a este libro. La historia es que la UNAM organizó un curso de seres extraños, entonces invitaron a un experto en el hombre lobo, a un experto en cada una de esas zoologías, del más allá que habita la imaginación de los hombres. Por el hecho de yo haber publicado este libro, y haber publicado una novela que se llama Novela con fantasmas, lo que sucedió fue que me invitaron a mí a hablar de fantasmas. Yo no tenía ninguna idea acerca de los fantasmas. Y me puse a hacer, a preparar el tema, y cuando dicté la conferencia creía que era una multitud de este tamaño a quien me tocaba hacerlo, y siempre resulta que la literatura limita por el norte con toda clase de personajes extraños que toman muy en serio y muy religiosamente estos temas. Y a ese curso que organizó la UNAM, llegaron más de mil personas, porque lo tuvieron que hacer en el teatro más grande de la universidad. Y yo que tengo pánico escénico, se imaginarán las ganas que tenía de salir corriendo cuando vi aquello. Cuando terminé, el organizador del curso, que era Vicente Quirarte, de quien hablamos hace rato con un amigo acá, me dijo, usted tiene que volver esto un libro. Esto ocurrió en el 2014. Yo cometí el error de decirle que sí, y quedé enfantasmado. Y todo ese enfantasmamiento es lo que resultó acá. La verdad que siempre hay algún tipo de relación entre aquello que me ocurría cuando tenía 10 años y lo que me está ocurriendo ahora, lo cual puede significar, ya en términos de conclusiones, de que no he dejado de tener 10 años durante toda la vida. Y conviniendo que la literatura es el terreno, o el territorio donde se encuentran más cómodos o aparecen de forma natural los fantasmas, luego en el libro hay dos territorios físicos, geográficos, mejor dicho, que son dos islas. Está Reino Unido y está Japón, como dos lugares de preponderancia. Dices incluso, en un momento dado, hablando de que durante los últimos tres siglos en la literatura han predominado los fantasmas angloparlantes. Dices, a partir del siglo XVII, prosperó en la literatura de ficción en inglés el género fantasmal, que se impuso en el mundo de tal modo que por un lado, los prototipos de fantasmas y sus escenarios quedaron marcados por los usos y costumbres ya británicos, irlandeses o norteamericanos. Y por otro lado, y por ser tan abundantes y tan popular, hicieron ver la literatura fantasmal como un subgénero todavía más manoseado por el cine y por el folkloer, cada vez más tomado a la ligera, olvidando con esa avalancha que la historia de la literatura, de los grandes textos de la literatura, es la historia de la literatura en la que aparecen los fantasmas. Y hay muchas citas de Conan Doyle, de The Wild, de otros autores ingleses, cómo ha sido ese paseo con los fantasmas angloparlantes. Sí. The Wild, The Poe, Dickens, de todos los grandes escritores del siglo XIX. Lo que más me gustó de tu presentación, porque es un libro del siglo XIX. Porque yo lo que quisiera hacer en verdad sería un escritor. Y ahora con el año bañado y un escritor del siglo XIX con una edad de diez años. Olvidable. Lo que es muy sorprendente es que es mucho más fantasmal, hablando de islas, el Japón, que en las islas británicas. Porque si en las islas británicas el tema literario de los fantasmas más o menos marcó todas las demás literaturas, en el Japón es parte de la vida, de la vida, de todos los días. Y hay celebraciones, y hay ceremonias, y hay costumbres que hacen vivir o que hacen de la presencia de los fantasmas un asunto de la vida cotidiana. Entonces es mucho más fantasmal, aunque no pareciera, la vida, la literatura, y la imaginación japonesa que el modelo más o menos establecido de fantasmas en la literatura que nos ha tocado vivir vencer al monopolio que pretende ejercer la lengua inglesa con los fantasmas. Monopolio que es inmerecido como monopolio, pero que es muy justificado por la calidad de las cosas que han hecho los ingleses y los británicos en general con los fantasmas. Ya que estamos en Japón cruzan por el libro esos fantasmas japoneses que son los yurei y que tienen que ver con las ilustraciones de Oscar, maravillosas ilustraciones de Oscar Atsuri para el libro que están al principio de cada capítulo. Y hay algo que también tiene mucho que ver contigo con los yurei y que tú apuntas, ¿no? Dice En este instante me detiene un pensamiento. Si la falta de los pies caracterizadas yurei ¿querrá decir que si a alguien como a mí le falta un pie estamos ante la mitad del fantasma? El cuento del retrato de los fantasmas es muy interesante porque de un pintor del siglo XVIII el nombre está aquí en las en los créditos Marullana Okío Okío es un pintor del 18 creo que muy importante en el Japón que perdió a su novia que se muere y él para recordarla la pinta y esa pintura una de las características que tiene es que los fantasmas no tienen pies y la pintura es ella muy despelucada siempre con un revuelto muy revuelto el pelo y sin piensa entonces yo le pedía a Oscar Achuli que hiciera variaciones alrededor de eso creo que respondiéndote en esa dirección no tengo que referirme a si yo soy la mitad de un fantasma porque eso querría decir que tendría que además de ser un individuo de 10 años el siglo y el siglo sería la mitad de un fantasma nada más definiendo de una manera muy estipulada la desaparición bueno en el libro de pronto es que hay apariciones maravillosas hay todo un capítulo que tiene que ver con los filósofos hay un recorrido que es muy interesante con dos presencias quizás más relevantes que las otras que son Schopenhauer por un lado pero Spinoza también y una correspondencia que mantiene Spinoza con Hugo Boxel allá por 1674 y no me resisto a leer una carta del propio Boxel a Spinoza explicando las razones por las que sí existen los fantasmas entonces le dice Boxel a Spinoza primero porque importa la belleza y la perfección del universo que exista segundo porque es verosímil que el creador los haya creado porque estos seres se parecen más a él que las criaturas corpóreas tercero porque así como existe el cuerpo sin alma también existe el alma sin cuerpo cuarto en fin porque creo que en los lugares superiores del aire región o espacio no hay ningún cuerpo oscuro que no tenga sus propios habitantes y por consiguiente que el inconmensurable espacio que se encuentra entre nosotros y los astros no está vacío sino repleto de habitantes espirituales tal vez aquellos que están más lejanos son los verdaderos espíritus aquellos que están más abajo en la región inferior del aire son criaturas de una sustancia sutilísima y tenuísima y además invisibles opino entonces que existen espíritus de todo género excepto quizás de género femenino lo que es muy interesante es que Spinoza lo enfrenta a lo largo de seis cartas es una correspondencia que dura bastante rato y se empeña en que evidentemente no existen los fantasmas y no venga con chorradas hay otro filósofo que no mencionaste y que para mí fue el más inesperado de los hallazgos el señor Kant Emanuel Kant estando muy joven escribe en un tono que tampoco es muy canteano en un tono bastante áspero un texto contra Swedenborg le molesta mucho Swedenborg le parece un impostor le molesta mucho que además de ser un hombre muy religioso sea un corredible del rey o la reina sueca según por qué es corredible de una ella y de un él y escribe un texto en el cual no niega la existencia de los fantasmas pero niega la posibilidad de que los hombres podamos algún día saber si existen o no él desde el punto de vista de la crítica a la razón pura que todavía no había escrito le faltaban 30 años para escribirla lo que dice es que el sistema de conocimiento categorial no permite la percepción del más allá y por lo tanto no permite la percepción de los fantasmas aparte de los filósofos y aparte de los escritores hay un tema que desarrolló largamente porque se me creció que es el tema del purgatorio yo creía como todo hijo de familia católica que el purgatorio venía desde los inicios del cristianismo y resulta que no que fue un concilio del siglo XII el que declaró que existía un lugar donde donde hacían estación las almas esa conclusión a la que llegó el concilio del siglo XII venía ya en insinuaciones que hacían algunos de los más importantes teólogos del principio del cristianismo San Agustín por ejemplo plantea que existen los buenos buenos que van al cielo los malos malos que se van al invierno y los no tan buenos ni tan malos estoy citándolo literalmente que no se sabe muy bien dónde está el hecho de que un concilio oficializara que en realidad de verdad si hay un sitio de tránsito de las almas que purgan ahí sus pecados veniales antes de irse ya a la visión de Dios produjo una explosión demográfica de fantasmas lo que sucedió fue que la iglesia al reconocer ese hecho también reconocía que nosotros todavía sin llegar a la muerte podíamos interceder para que el castigo que recibían las almas del purgatorio fuera menos duradero y fuera menos severo entonces tal vez los primeros testimonios que datan del siglo XII es de gente que dice se me apareció mi mamá y me dijo que rezara por ella para que se pueda ella para el cielo esas apariciones se generalizaron de tal manera y durante tanto tiempo que tres siglos después se produjo la reforma por una protesta que hizo un monje alemán diciendo esto lo volvieron un negocio están vendiendo indulgencias para mandar gente para el cielo y son este montón de fantasmas que hay aquí apareciéndose las almas del purgatorio por eso es que trato el tema del purgatorio tan extensamente porque realmente son esos siglos y la falta de luz eléctrica pienso yo los que ocasionaron una enorme explosión demográfica de fantasmas y la la iglesia volvió eso una un hecho central en la iglesia romana un hecho central para recaudar donaciones de fieles que querían salvar a su mamá o a su papá o a su hermano y hacer que durara menos la pena del purgatorio mientras tanto el hecho eso también propició que viera muchos fantasmas en la tierra porque los que estaban en las almas que estaban en el infierno pues como dice el Dante perder toda esperanza no podían salir de allí las que estaban en el cielo pues no querían salir porque estaban extasiadas con la visión de Dios entonces es el saldo los que no están ni en uno ni en otro sitio los que representan en términos demográficos la mayor población de fantascos entre las muchas virtudes del libro está que uno ya no tiene que leer un libro de un medievalista francés como Jacques Legoff sobre el nacimiento del purgatorio porque ya lo ha hecho como un niño de 10 años que nos lo cuente lo hace mucho más ameno bueno yo le copié todo a Legolas pero quizás uno quitando las cosas más aburridas por todos los testimonios y claro siguiendo con lo del purgatorio más adelante en el libro aparece eso que son los fantasmas igual que hay fantasmas del derecho que vienen del más allá al más acá los hay del revés los del más acá que van al más allá y nos cuentan cómo es el purgatorio pero también cómo es el infierno y todas las penalidades y algo del paraíso también con esa crítica de Mark Twain acerca de ese paraíso donde cantan y cantan y no paran de cantar son los fantasmas al revés y la literatura para empezar está llena de fantasmas las escenas de la odisea pues no lo dicen una de las excursiones que hace el protagonista de la odisea es ir al más allá y poder volver además y en la divina comedia es eso además es un viaje de un habitante del más acá que va al más allá y así a lo largo de la literatura es muy frecuente el personaje que va al otro lado y vuelve eso trae los problemas que yo planteo en el libro pero no puedo resolver tanto la existencia del purgatorio como los viajes del más acá al más allá con ida y regreso el round trip y es que si se supone que la eternidad es la falta de tiempo la falta de tiempo significa que no hay ni un antes ni un después dicho eso ¿cómo es posible que haya un antes la estadía en el purgatorio y un después el ingreso al cielo por un lado por el otro lado cuando va el personaje de este más acá al más allá y regresa visto desde aquí él se toma su tiempo para ir y volver el trayecto es largo es como atravesar el océano pero en términos de eternidad ¿cómo hace para estar allá siendo material si el más allá no permite la presencia de materia sino que es solo para espíritus? esas son las partes de suspenso que tiene mi libro y que no puedo resolver francamente porque si van a tratar de resolver ese problema yo creo que es mejor que le hagan a Sancho Tomás de Aquino y del mismo modo que el concilio es el siglo XII con la creación del purgatorio hace la explosión demográfica hay un punto que quizá finales del XIX la revolución industrial la luz eléctrica donde es el declive de los fantasmas al menos en occidente y cita a Roger Clark en su historia de los fantasmas dice creer en fantasmas siempre ha sido vulgar hasta cierto punto sigue siendo así desde la década de 1940 los estudios han mostrado que creer en la existencia de fantasmas se ha vuelto socialmente más aceptable pero durante la mayor parte de los últimos siglos solo las clases más altas y las más bajas tendían a creer en ellos a las clases medias siempre les ha parecido deplorable la idea de los fantasmas a partir de finales del siglo XVIII las clases medias adoptaron una línea de escepticismo cada vez más declarado al respecto de lo sobrenatural eso tiene que ver hasta con el precio de la propiedad raíz me explico hay un cuento que cito ahí de un burgués que se ha enriquecido y que compra una casa de un noble en la ilustral y se da cuenta ya cuando está viviendo en la casa que la casa no tiene fantasma propio entonces sale a buscar un fantasma para tratar de resolver ese problema es decir en esas clases altas tener el fantasma es algo que se puede disimitar inclusive como parte de la nobleza y de unos antepasados muy ilustres en las clases bajas la cosa se vincula más con el miedo y las clases medias inclusive las clases medias intelectuales que son el campo de 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 la abranza del racionalismo esas si no esas rechazan todo y hago una cita que no sé si es es una cita por tercera o cuarta versión entonces no sé qué tan auténtica sea de un tal Einstein que decía aunque se me aparezca un fantasma no creo en los fantasmas negación sobre todo de parte de lo que llamaríamos la ciencia en que la actitud es nuestra nuestro oficio es resolver misterios y mientras lo resolvemos no que no nos vengan aquí con que hay con que hay fantasmas y los desmienten de tal manera que buena parte del trabajo de algunos científicos es ir por ejemplo a una casa donde se está sucediendo alguna aparición y encontrar una explicación racionalista como un daño en la luz eléctrica o alguna cosa así que aterriza al problema y descarta la existencia de los fantasmas es como una lucha territorial creo que más planteada no por parte de los fantasmas en que los científicos lo que están haciendo es tratar de colonizar todas las áreas de conocimiento con el racionalismo y con la metodología científica para descartar la posibilidad de aparición de los fantasmas en el libro a mi me parece como lector que también hay otros posibles ensayos que están como esbozados intercalados con temas que para ti son importantes por ejemplo la poesía los fantasmas y la poesía hablas de los poetas como seres desasidos de certeza quizá late el eco de aquello que yo decía que veo de que la poesía es una conversación con los difuntos y pones el frontispicio aparte de una cita de la cita perdón de la escada y otra de Colerich que aparece a lo largo luego del texto una de José Mateos lee antes la de Colerich que creo que es una que es un hilo conductor del libro si un hombre atravesara el paraiso en un sueño y le diera una flor como prueba de que había estado ahí y si al despertar encontrara esa flor en su mano entonces ¿qué? ahora la de José Mateos que dice una de las principales y más profundas enseñanzas de la poesía es probablemente anterior a la poesía se trata de un conocimiento antiquísimo que hunde sus raíces en lo religioso y lo mágico consiste en saber que ninguna cosa de este mundo es nada más que eso que es que todas las cosas son muchas otras cosas en muchos sentidos y eso que enseña la poesía es en buena medida lo que la hace posible yo creo que los fantasmas están exactamente en ese territorio que define José tan bellamente y no es no es equivoca la cosa el equívoco no no pertenece al lenguaje sino a la realidad entonces se vuelve todavía más interesante esa multiplicidad de posibilidades que nos da la realidad y que no pertenecen como quisieran los científicos exclusivamente al territorio del racionalismo y saliéndonos del territorio del racionalismo también otro apunte para mí muy sugerente que tiene que ver con los fantasmas y el amor y dices porque el amor no es más que la confluencia de fantasmas en dos cuerpos el amor acaba cuando un fantasma abandona un cuerpo y el nuevo fantasma no siente el mismo amor y entonces el cuerpo ya no ama por la simple razón de que el fantasma que lo invade es otro otro que no ama no tengo la menor duda que eso es así creo que te vas a referir a otro capítulo que está al principio del libro sobre la sexualidad y los fantasmas hay personajes algunos muy conocidos por ejemplo Merlín el mago Merlín de la tradición inglesa era hijo de humano y fantasma señora fantasma y hay varios personajes en la historia en que su familia es eso son hijos de un ser del más allá con un ser del más acá que se juntan supongo en la frontera hay los problemas que surgen son muchos como es posible que un ser sin órganos sexuales sea capaz de como hembra desarrollar un feto o como macho sembrar la semilla de un ser en una mujer y sin embargo es un tema muy serio que tratan todos los fantasmólogos que me han precedido y es el hecho objetivo de que son muchos los individuos que han aparecido en la historia que vienen de esa unión de unión de fantasma y fantasma o fantasma y señora o no sé toda la clase lo cual plantea otro problema el sexo de los fantasmas se divide como los seres vivos en dos sexos cada fantasma tiene un sexo particular y hay tantos sexos cuantos fantasmas hay hay un solo sexo entre los fantasmas todos estos son misterios que les voy a dejar para que no duerman esta noche y otro misterio más vinculado con el sexo y con el amor es el tacto de pronto citas para Homero es el sentido definitorio de la vida vivir es tocar y ser tocado y con los fantasmas hay apariciones está la vista está el oído pero no está el tacto es una constante es una constante histórica no hay tacto y hay otra cosa bien interesante que uno siempre en nuestro lenguaje por lo menos en el idioma que hablamos que se refiere a que nunca he visto un fantasma resulta que las manifestaciones las manifestaciones de los fantasmas son casi siempre auditivas casi siempre el testimonio es que se sintió alguien caminando en el corredor que tocaron la puerta y fue abri y no había nadie en fin son los ruidos son es más el oído que la vista el que da fe de haber tenido la sensación de haber tenido un contacto con un fantasma y eso es bien interesante lo otro lo del tacto hay que vincularlo de nuevo con el hecho de que como sin tacto se pueden reproducir los fantasmas pero eso ya es un misterio absolutamente alcanzando el primer tema lo decías al principio que el encargo de la UNAM y de la Universidad del Causto de Sor Juana del 2014 es el origen de este libro aunque tenías novela con fantasma no había habido incursiones y en un momento dado del libro que lo trae al presente después de haber pasado por el purgatorio y por los filósofos hablas en el 2020 con la pandemia y dices la escritura y el recorrido por tantos y tan diferentes libros han extendido mi trabajo con este texto a lo largo de siete años la llegada de la peste de la COVID-19 me sorprendió con un primer borrador completo y todavía varias lecturas pendientes que de seguro aportarán nuevas intercalaciones al libro ya no tan terminado y la peste vivida en el confinamiento en el que estoy hace cuarenta días hoy es primero de mayo de 2020 en sí misma es también motivo de analogías fantasmales mientras transcurre la peste es una presencia omnipresente omnipresente es un presente continuo sin futuro cada instante es una espera del próximo idéntico instante instante repetido en unas incertidumbres varias ¿cuánto durará? ¿aparecerá una cura? ¿una vacuna? ¿sobreviviré? omnipresente sí pero intangible invisible solo se vuelve visible por sus efectos de devastación fantasmal por lo invisible también el confinamiento desocupa las ciudades de modo que las imágenes de calles y plazas que antes estaban siempre llenas de gente ahora los noticieros las muestran desoladoramente vacías bruta espontáneo el calificativo de fantasmal que acompaña siempre a estas imágenes si hay otra cosa relacionada con lo último que leíste que es cuando se habla de lugares fantasmas y se alude a a que son lugares vacíos y no es precisamente eso hay fuera que hay seres fantasmas que se presentan como análogos a los seres humanos hay fantasmas que son cosas quizá el ejemplo más evidente es todo objeto que es un fetiche tiene incorporado un fantasma y son fantasmas unipersonales porque un fetiche es para mí un objeto que tiene un significado adicional pero es solamente para mí el que vea ese anillo que tengo lo único que ve es un anillo pero para mí es bastante más y más distinto que el anillo con relación a los lugares la cosa se complica todavía más porque no se trata de lugares vacíos aunque también y se dice lugar fantasmal un lugar vacío hay lugares que aparecen y desaparecen ahí traigo una cita que a mí me parece uno de los antecedentes más directos del surrealismo y es un cronista colombiano del siglo XVII que escribe unas crónicas sobre Santa Fe de Bogotá una de las crónicas es una historia que cuenta un ladrón que captura y cuenta que él lo torturan para facilitar el testimonio por supuesto y establecer la verdad con un látigo cuenta los otros intentos de robo que ha hecho y uno es que entró a la catedral de Bogotá cuando la habían se lo acababan de cerrar y él sabía cómo se podía entrar y empezó a meter entre un costal el collar de la virgen que era de perlas o la corona de tal otro santo o el cáliz que era de oro y bueno y se armó de un montón de elementos religiosos que tenían un valor económico por la materia prima con que se habían hecho o por el valor artístico que tuviera y salió de la catedral de Bogotá quien haya estado en Bogotá sabe que la catedral está sobre la carrera séptima actualmente que era la calle real de Bogotá y que está a dos cuadras en línea recta por un río que baja o una pequeña quebrada que baja y que ahora está tapada por una avenida por la avenida Jiménez la Jiménez con séptima fue durante muchos años ya no el centro del centro de Bogotá son dos cuadras entre la catedral donde este hombre robó y la el cruce de la Jiménez con séptima donde quedaba la casa del ladrón él sale muy horondo medianoche Bogotá sola con su costal lleno de su tesoro camina por la séptima para llegar a su casa y no encuentra la casa la casa se le desaparece se devuelve y no la encuentra se vuelve hasta la catedral y hace de nuevo el recorrido y la casa no está y resuelve hacerle una como una especie de trampa a la a la casa y da una vuelta para cogerla desde el norte hacia el sur y la casa está desaparecida eso lo hace durante buena parte de la noche y cuando ya va a amanecer y la angustia de que lo agarren se vuelve muerto el miedo y deja el costal de los de todas estas cosas santas en la puerta de la iglesia se vuelve corriendo y encuentra la casa entonces es un caso bastante típico de no de un lugar vacío llamado fantasma sino realmente una casa que se fantasmiza y desaparece por el mal que el tipo está haciendo mi comentario sobre esa anécdota dentro del libro es que eso podría ser una buena si fuéramos dioses eso podría ser un buen método para evitar el mal desaparecer el objeto de claro que nos quedaríamos sin políticos pero sería un buen método para corregir muchos de los males que hay en la sociedad desaparecerle el sitio donde se refugia y así hay otra clase de fantasmas distintos de seres humanos o lugares o objetos animales inclusive hablo de algún cementerio que hay en el sur de España donde aparecen es un cementerio de perros y aparecen fantasmas de perros y el leí motivo de dos perros acompañando a un fantasma se repite en varias literaturas curiosamente sin hablar de los caballos que montan los jinetes sin cabeza los jinetes sin cabeza son una multitud yo no sé de dónde se han tan desfansado pero en todos los folclores hay un montón de y esos caballos que llevan muy orgullosamente a un jilete sin cabeza también son fantasmas es decir hay de todas las especies unos fantasmas que no no solamente no son seres humanos sino que son otra cosa muy concreta dices también un método yo creo que con una parte autobiográfica dice que los fantasmas propios son celosos de su aislamiento y su privacidad y además también dice es distinto el fantasma que me habita en la madrugada que aquel que me posee cuando estoy en un avión y ahora pregunta ¿cuál es el fantasma de Arío que ha escrito este libro? porque al momento ya por desverar de todo tu carácter de fantasma que así termina el libro dice ahora ya soy un fantasma ahora podemos leer el final no son varios evidentemente y que cambian de opinión el libro está lleno de contradicciones y lo vamos a leer en el clave de blanco y negro y hay estados de ánimo distintos con los fantasmas hay una cosa así presente y es que uno se mete en un tema como esto y ya no logra salir yo entregué el original a la editorial creyendo que bueno mientras lo escribía trataba de darme recuerdo bueno cojamos este libro que no tiene fantasmas a ver y preciso en ese libro aparece y entregué el libro y siguen apareciendo fantasmas en los lugares más inesperados yo tengo el hábito de cancelar los temas y no me dejo la tentar de segunda edición ampliada porque en un compromiso en un compromiso terrible pero si son 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 varios los fantasmas míos que me ayudaron a escribir el libro el final léelo tú que lees mejor que yo para terminar y desvanociéndome transcribo el último relato de 20 historias de fantasmas se titula final y dice fue un domingo y como muchos domingos estaba solo en la casa me desperté como a las 6 de la mañana con la primera luz pensé que era domingo que nadie vendría en todo el día que podría seguir durmiendo otro rato cosa curiosa no tenía ganas de orinar como casi todas las mañanas de mi vida y tampoco tenía hambre seguramente pensé porque todavía era muy temprano para prepararme el desayuno decidí dormir otro rato y creo que cuando me di media vuelta en la almohada en procura del sueño ya estaba dormido dormí varias horas cuando me desperté miré el reloj y era más de mediodía me levanté y fui hasta el computador no habían llegado correos extraño levanté la vista y me vi en la cama extraño mucho más que extraño aterrador parpadeé sin entender ¿dónde estaba yo? ¿aquí frente al computador o allá mirado en la cama? fui hasta la cama efectivamente ahí yacía yo inmóvil pensé varios segundos moví el cuerpo que sentí inerte estaba muerto ahora yo era un fantasma que bueno y perdón ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde va a venir aquí? ahora sí de pronto recién he bajado un avión que además se retrasó bueno muy buenas tardes a todos disculpad el retraso pero el micro el culpable es Iberia ¿qué quieres que diga? porque yo no sé no sé lo que se ha dicho antes pero bueno en fin saludar a todos los amigos que estáis aquí y y decir que es una maravilla de libro el que se está presentando esta tarde lo que pasa es que claro eso que su editor lo diga pues está tirado evidentemente pero yo creo que es un libro eh con el que además de aprender uno se lo puede pasar realmente bien es un libro lleno de inteligencia lleno de sensibilidad aparte de una sensibilidad muy peculiar que es la que la que caracteriza a Darío y desde luego yo creo que es una caja llena de sorpresas yo no sé si Darío os habrá contado pero él tiene vocación de desaparecer es decir es lo que tiene es vocación de acabar convirtiéndose a la larga en un fantasma pero es lo que quiere es seguir presente presenciándonos presenciándonos entonces todos nuestros avatares y no hacerse oír a mí lo que pasa es que me gusta que se haga oír y yo lo que quiero es que siga él con su parlamento al que le corresponde y no con el Cerronas sin comentarios celebro que estés aquí y ya con tu presencia quiero agradecer a Manuel y a todos los de la editorial y que se hayan embarcado en hacer este libro que como les contaba hace unos 7 años de mi vida y y yo quise cerrarlo porque de verdad estaba muy obsesionado y que me vino a salvarme de esa obsesión fantasmática que es cierto que no se me nota fue la nueva obra así por eso apenas lo voy a aparecer y si tuviera que ya agradecerle con todos ustedes de testigo como bien dice Manuel queremos seguir oyendo a Darío y yo le voy a proponer que lea algunos poemas en Cantar por Cantar un libro ya de hace 20 años hay toda una sección que se llama Apariciones y ahí hay fantasmas entonces si a Darío no le importa yo creo que a Darío no le importa y a nosotros tampoco no Apariciones no son carne o espíritu tampoco son la confusa mezcla de ambos ni bestias ni ángeles ni su desquiciado ni su desquiciado promedio son destellos huecos de tiempo llenos de luz o sin ella galope sobre la luna seres que invento y son mi vida entre visiones del jardín sagrado formas de poesía milagros en metáfora de cuerpo metáfora incompleta sin tacto ni perfumes metáfora total plenitud donde no existe el tiempo donde no existen los efimeros tactos y perfumes que están dentro del tiempo dichosos los ojos fantasmas que me rondan el lánguido duende de la nariz respingada esos instantes de cerca a la perfección volando en dos fechas distintas entre un aeropuerto y otro el fantasma desnudo de la caja de un banco que todavía hoy me estremece y la imagen que salió de un cuadro hasta la banca de un museo alguien está en un ascensor que baja su visión me hace levitar en contravía y hay otro en un almacén de abarrotes recostado a una pared que sostiene el universo entero fantasmas que aparecen a lo largo de los años aquí un verso luminoso para nombrar un ángel nuevo inconscientes de mí los veo y no me ven y después me rondan noche y día y a veces se deslizan en mis sueños durante las iluminaciones que me vienen años duraron ocupando el lugar de mi alma propia unas acabaron en tinieblas otras perviven fantasmas necesarios partes de uno fantasmas que me rondan para darme asidero son ellos el amor o su amenaza su visión le confiere equilibrio al oscilante mundo ángeles que invalidan las ganas de entender una mano sobre una mesa hace veinte años otras manos morenas que me acechan y aún otras muy cuidadas más que bellas unos ojos no sé si azules que me miran y matan resucito con ostras la nariz perfecta de un fantasma perfecto unos senos blancos y pequeños indiferentes a la ley de gravedad unos labios carnosos destellos primeros planos del paraíso fragmentos de fantasmas que me rondan dones que recibo para llegar sin acoso hasta mañana los nombres de mis antepasados convertidos en luz porciones del deseo transformadas en milagro y memoria por estos fantasmas estoy vivo puedo enumerarlos con precisión son mis tesoros no sé si presentes humanos o fantasmas si alguien quiere hacer una pregunta una intervención también nos podemos quedar callados Darío no bueno que hemos tenido la experiencia de asistir a varias de sus lecturas podemos esto constatar o yo por lo menos constato que siempre se hace un silencio cada vez que lee muy 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 característico y llegó al extremo yo no sé si Luis tú estuviste cuando en Granada cuando el premio Federico García Lorca bueno cuando le entregaron el premio Federico García Lorca Darío tuvo una lectura en un en el patio de un palacio precioso donde había dos cipreses enormes llenos de pájaros pero no os podéis imaginar el rumor la pajarería el ruido que estaba haciendo yo os puedo garantizar y esto no es literatura no estoy haciendo literatura que cuando Darío empezó su lectura los pájaros callaron totalmente y cuando terminó dijo su último poema los pájaros volvieron a cantar entonces no tenéis ninguna obligación no tenéis ninguna pregunta pero si queréis hacerla pues encantadísimo encantadísimo espero Darío yo creo que es el turno de los pájaros es el turno del agradecimiento muchísimas gracias a ti Darío a ti Darío muchísimas gracias Manuel Borràs Sergio Suárez lo que siento de verdad es haber llegado tan tarde como ha dicho Sergio al principio este es aquí estamos para esto como repitiendo tus palabras tantas veces aquí y en tantos sitios que las dices estamos aquí para dar las gracias pues démoslas a todos o aprender a darlas Aprender a darlas Gracias Aplausos 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 Aplausos